Mi nombre es Delia y tengo 15 años. Me llamo Lucía. Soy Clara. Soy Sara. Hola, soy Yago y tengo 15 años. Desde hoy estamos en guerra. Mi madre me ha aconsejado que escriba un diario. Ayer fue un día triste. Estábamos listos para irnos el fin de semana a la montaña. Pero cuando llegué a casa de la escuela, mi madre lloraba y mi padre vestía el uniforme. Descubrimos un tesoro. El abrigo de papa todavía podemos venderlo. Tendremos más días comida. Me desperté con el sonido de las balas, de los tanques que cruzaban nuestra calle. La calle estaba vacía, pero solo disparaban para aterrorizar a la gente. Nuestro gato, el más maravilloso, el más hermoso, el más adorable, el más dulce, el mejor gato del mundo, se ha ido. Cuando tenga 50 o 60 años, lo que he escrito de niño me parecerá extraño. Pero será verdad, porque no debes contar mentiras en un día. Pues un poco por el contexto me suena a épocas de guerra o la época que hemos pasado de coronavirus. Como dice que están en guerra, supongo que lo dirá, no sé, algún niño judío en la época de Hitler o ahora un ucraniano o en la época de Putin. Es muy triste porque que la calle esté vacía y que la gente, la armada, dispare solamente para aterrorizar a otra persona que es como tú. La verdad es que transmite tristeza. Me da como mucha desolación, en plan, que necesiten vender algo que era de su familia para poder tener, para poder seguir viviendo ellos. A ver, yo creo que tiene razón porque en un diario no, tú escribes lo que te ha pasado en ese día. O sea, ¿para qué vas a mentir en un diario?